Así es, regresamos a De Buenas, y Aurora nos tienes un super tip porque la gente a mí me ha preguntado cómo hace Aurora para verse súper bien en la tele, vamos, platícanos. Pues yo me veo súper bien en la tele porque siempre me apoyo y me ayudo de estos accesorios y sobre todo porque también la ropa es punto principal para que uno luzca bien, entonces les recomiendo a que ustedes acudan con nuestros amigos de Chic Boutique, a ellos los pueden encontrar en la calle 20 de Noviembre 104, ahí van a poder encontrar un sinfín de ropa para mujer, sobre todo que ahorita también tienen ya bolsas y tienen accesorios, tienen lentes, pero también les acaba de llegar la nueva temporada de ropa, entonces viene muy colorida, con muchas flores, sobre todo porque estamos en primavera y ellos van cambiando constantemente su ropa y creo que lo mejor para una mujer es que haya pocas tallas de un solo modelo porque entonces no va a poder pasar eso de que vas a una comida y te encuentras a alguien con tu mismo vestido, así que ve a visitar a nuestros amigos de Chic Boutique, ellos van a saber cómo recomendarte y una ropa espectacular para que tú luzcas pues preciosa en un evento especial que tú tengas. Y es momento de darle la bienvenida aquí en el estudio a Violeta Cervantes, quien nos va a platicar acerca de una educación alternativa totalmente diferente. Muy buenos días, Violeta. Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás, Violeta? Muy contenta por la invitación, muchas gracias. Qué bueno que estés con nosotros. Por invitarme a hablar de algo que tanto me gusta y me apasiona. Qué bueno. Cuéntanos, pues, de pronto en casa también nos sentimos como un poco atrapados al momento de que tenemos un problema a lo mejor con nuestros hijos o también a lo mejor no encontramos como la forma de cómo apoyarles cuando la educación que estamos acostumbrados a recibir no les favorece o no les gusta. ¿Cuál es una de estas alternativas? Pues, mira, para empezar me gustaría definir un poquito a qué nos referimos con la educación alternativa y cuál es la diferencia principal entre la educación tradicional. Y lo principal aquí es que en este tipo de educación a los niños se les escucha en sus necesidades reales. No tanto lo que los adultos pensamos es lo adecuado para ellos, sino lo que ellos mismos deciden lo que es adecuado para ellos mismos. Y desde ahí se respeta sus necesidades y también se respeta su ritmo de aprendizaje. Como hay niños que quizá aprenden mucho más rápido que otros y la idea es respetar el ritmo de cada niño. Sobre todo porque cuando estamos en un grupo, un numeroso grupo, se quisiera que todos fueran como a la misma línea, ¿no? Como en el mismo momento de aprendizaje, esto es complicado porque somos individuos diferentes cada uno y entonces es ahí donde empieza como a desfasarse un poco el aprendizaje entre ellos, ¿no? Exacto. Y generalmente en una escuela tradicional lo que se suele hacer es querer forzar a que todos vayan a la par. Claro. Incluso a veces hay niños que van más atrasados, entonces se les invita a ir al psicólogo o como a clases extras, ¿no? Para que se regularicen. Y ya que lo comentas, ¿cuál sería como la forma también adecuada de poder educar sobre este tema a nuestros propios hijos? El que no se sientan también en un estado complicado de estrés o tal vez de nerviosismo en donde son como seleccionados de otra manera o como que en un grupo sectorizado distinto porque no son parte de un complemento de un grupo tradicional educativo. Pues, bueno, en este sentido a mí me parece importante que estén surgiendo en el mundo, bueno, en Oaxaca, este tipo de educación diferente, escuelas donde justo se incluye la individualidad de cada niño, ¿no? En este sentido, estas escuelas están trabajando en esto, ya hay algunas en Oaxaca que lo están trabajando. Ok. Pero también desde casa, por supuesto, la idea, la palabra principal sería respeto, respeto a cómo es tu niño, a cómo, a los intereses mucho también, ¿no? Quizá hay niños que es fuerte, no son las matemáticas, pero quizá tienen una habilidad artística impresionante. Entonces es como enfocarse en lo que al niño le gusta y en lo que es capaz y hábil. Entonces, descubrirlo, apoyarlo, apoyar esa habilidad y también apoyar entonces a buscar una opción de alternativa donde ellos se sientan a gustos y se puedan sentir que también son útiles en esa área. Así es, claro. Ya lo mencionabas, este formato de escuela es muy popular en otros países, quizá en otros lugares, y aquí en Oaxaca apenas se está iniciando. ¿En qué se distingue en el sentido de las clases? Las clases son totalmente diferentes a una escuela tradicional. Veo que les dan clases quizá de música o también de contacto con la tierra. ¿Cuáles son esas clases que ustedes imparten en una escuela alternativa? Mira, esa es una bonita pregunta, me parece, porque sí, justamente no seguimos un esquema tradicional de materias y de que tengan que aprender lo que nos han enseñado es importante, como justo las matemáticas, la lectoescritura, las ciencias, que sí son importantes, no digo que no, pero no son lo único o lo más, entonces, bueno, desde mi perspectiva. Entonces, en este tipo de escuelas lo que buscamos es que los niños elijan lo que les importa, entonces no tenemos materias establecidas, sino es un bloque de tiempo, de espacio, donde ellos eligen, hay material diverso, de diversas áreas y ellos deciden cuál quieren trabajar, en cuál se quieren enfocar. Pero además, sí tenemos algunos bloques dentro de la escuela, donde también trabajamos, como lo comentabas, el trabajo con la tierra, huerto, la naturaleza, también nos enfocamos en la meditación, el yoga, el teatro, la danza, ¿no? Como toda esta expresión artística. Claro, que pueden desarrollar más su capacidad motriz, su capacidad intelectual, un poco también su capacidad de poder enfrentarse a nuevos retos dentro de la vida, ¿no? Sí, es mucho lo emocional también, nos enfocamos fuertemente. De pronto dejamos, ¿no? En la tradición dejamos como un poco de lado la emoción y entonces es ahí donde nos enfrentamos a nuevos problemas. Pues muchas gracias, Boleta, por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias, muchas gracias. Y yo quiero hacerles una recomendación y es que justamente hablando de este momento de educación, de pronto, bueno, pues tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir actualizándonos y es que con nuestros amigos de Conamás vas a poder lograrlo. También te quiero comentar que si estás próximo a entrar a la universidad y no sabes qué hacer y no sabes a dónde acudir, ellos tienen uno de los exámenes más propios para poder accesar a la universidad de forma rápida y sencilla. Justamente con nuestros amigos de Conamás vas a poder lograr que, bueno, tus hijos que estén estudiando el bachillerato y entren a la universidad sea mucho más sencillo poder hacerlo. Los puedes encontrar en Amapolas número 415 en la Colonia Reforma y también a los teléfonos 518-4449 o al 513-3428. Esta recomendación te damos para que puedas estar a corriente en tus materias. Vamos a esta sección de Reflectores. Bueno, pues ya estamos en los Reflectores, ahora sí, para que ustedes puedan estar más al pendiente de la información. Cuéntanos, ¿qué tenemos hoy? Pues les cuento en los Reflectores, allá en casita, siéntense cómodamente y es que resulta que ahora Jennifer López le volteó todo a Marc Anthony. Sí, hubo revancha del beso con tanta publicación en red social, en Facebook, en Instagram, en donde J.Lo se vio muy apenada, muy avergonzada por la situación en donde Marc Anthony en un concierto, pues se besan y dice que la ve como una hermana. Causa horror un video totalmente, sobre todo por su gesto, por la respuesta que tuvo Jennifer López. Pues bueno, ya hay un video en donde ustedes pueden ver donde ellos estaban interpretando una melodía, hicieron un dueto en la República Dominicana, interpretaron una canción de Pimpinela y ahora ella fue quien rechazó el beso. El beso. Sí, quiso besarla en la boca y ahí se ve perfectamente en el video como ella se lo da de lado, en el cachete, no aceptó como muy de frente el beso, se voltea y es así como tiene Marc Anthony esta revancha tan vergonzosa que pasó hace poco tiempo Jennifer López. ¿Qué opinan, chicos? Bueno, no, pues la verdad es que yo creo que ya es un asunto como ahí de amistad, un poco como entre la broma y que es habitual entre ellos y es algo que les funciona sobre todo para tener también un poco de rating y justamente más lo hacen en conciertos, ¿no? Sí, hablando de conciertos, ¿qué tal que ya viene un concierto, se acerca un concierto con Rake? Aquí en Oaxaca será el próximo viernes 16 de junio, por si ustedes ya quieren ir ahorrando, ir apartando la fecha si tienen algún compromiso por ahí, pero si son fan de Rake y les gusta mucho su canción, su estilo, algunas melodías, pues estos chicos se van a estar presentando aquí en Oaxaca, los boletos ya están disponibles en el Hotel Fortin Plaza, también en Farmacias del Ahorro y en Superboletos.com. Oye, que con qué anticipación puedes comprar tu boleto. No te puedes perder este evento, bueno, trae para ti las promociones, ahora ya lo sabes, pasa la voz de este evento y si no sabes, pues en las redes sociales próximamente vas a poder encontrar más información acerca de este concierto con Rake en Oaxaca. Yo también quiero hacerles una recomendación y es que seguramente aún siguen de vacaciones y nos ven desde algún hotel, desde algún negocio, pues vayan a Tlayudas del Negro porque ahí van a tener la mejor opción para poder consumir esta delicia de Tlayuda aquí en Oaxaca. Bueno, pues ellos no nada más tienen tu ayuda, tienen las tostadas y las flautas que también si de pronto tienes de apetito pequeño, bueno, pues van a estar más que ad hoc para que puedas consumirlas. Ahí los puedes encontrar en Guerrero, en la calle de Guerrero 1029, perdón, en el centro, muy cerquita del Zócalo, muy cerquita de cualquier lugar donde andes ahí por el centro, vas a poder disfrutar de, bueno, la gastronomía que ellos ofrecen. Además, los encuentras de una de la tarde hasta la una de la mañana para que puedas encontrar todo, todo lo que ellos venden desde las Tlayudas de Costilla, las de Celsina, de la de Tazajo, además de Aurora que ya se ha declarado más que fan, el té de limón, que sabe delicioso, seguramente también a ti te va a gustar. Servicio a domicilio. El servicio a domicilio lo puedes encontrar al 951-227-1700 y también al 351-8818 para que ustedes justamente puedan tener ese servicio a domicilio en cualquier parte de los valles centrales. Y lo padre también de ahí de la sucursal de Tlayudas del Negro es que tiene una pared enorme verde en donde todas las personas de todo el mundo y de todos los estados que han venido a Oaxaca y han ido a cenar una Tlayuda, ahí dejan su firma, así como familia Fernández desde Mexicali, familia López desde Estados Unidos. Exacto, vamos a ir nosotros a dejar ahí nuestra firma de Buenas MVM y si ustedes la ven, le toman una foto y nos las compartan en las redes sociales. Sí, vayan, coman, ceden. Para que ustedes estén en contacto con nosotros a través de de Buenas MVM Televisión, ahí estamos totalmente en vivo. En Tlayudas del Negro. Exacto, en Tlayudas del Negro. Ya nos vamos. Ya nos vamos, chicos, gracias. Hasta mañana, no se pierdan el 29, recuerden el 29, este evento va a estar muy bueno, vámonos ya. Perfecto, hasta mañana. Hasta mañana, viernes. Gracias por conectarse en vivo, saludos familia, González Aragón. Gracias por ver el video.